Estamos de vuelta con más información y le damos a conocer que la noche de ayer domingo se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt. Lamentablemente, a consecuencia de este hecho, una persona falleció, un menor de edad de aproximadamente 13 años, mientras que su padre se encuentra herido en un centro asistencial. En este incidente también fue capturada una persona quien se presume sería el responsable de ocasionar este incidente y quien, por cierto, también se presume que se encontraba bajo efectos de alguna bebida alcohólica. Precisamente, nuestro compañero Marvin García estuvo en el lugar y nos ha preparado el siguiente informe. Amigos televidentes, un accidente de tránsito se dio en horas de la noche. Tal vez como ustedes pueden observar, hay una persona atrapada acá en la calzada Roosevelt, donde los bomberos voluntarios están trabajando. Y varias compañías fueron destacados a este sector, quienes trabajan arduamente para poder rescatar de los diarios retorcidos a una persona. Una ha fallecido, un conductor de motocicleta muy cercano. Varias son las unidades que se han sido destacadas en este preciso momento. Como ustedes pueden observar, se los llevamos a los detalles. Acá está saliendo, en este preciso momento, la persona que había quedado atrapada. Los bomberos voluntarios han logrado extraer a esta persona, mientras que otras dos han querido heridas. Acá ya tenían el equipo hidráulico, la quejada de la vida, para poder reaccionar y sacar de los diarios retorcidos. Vean ustedes el impacto que se ha tenido en este sector y las unidades están proclamando a este sector. Acá, este es parte del primer escenario, donde este vehículo volcó y se cruzó totalmente el arriate, como ustedes pueden observar. Este se encontraba de este lado y el vehículo totalmente quedó volcado acá. Esto es parte, como ustedes pueden observar, es de acá, este es el todo de la riata. Pasó y quedó acá el vehículo volcado. Este es el primer escenario. Mientras que una persona más ha quedado acá en este lugar, los bomberos lo están atendiendo hasta el fondo. Lo tienen, este es otro de los heridos que ha quedado. Mientras que muy cerca a este sector, a pesar del trabajo, el esfuerzo que realizan médicos y paramédicos de los bomberos voluntarios, no han logrado poder mantener los signos vitales. Están indicando que ha fallecido esta persona. Acá venía el vehículo. Rápidamente, al observar que lanzó por los aires a dos conductores de una motocicleta, este se vino a empotrar acá y quedando al carril contrario. Es parte de lo que nosotros podemos mencionarle en este momento de este accidente de tránsito. ¿Quién se dio en este preciso momento? Hay médicos que están llegando a verificar. Acá es parte de todo el escenario que se está dando en horas de la noche, cuando transcurren. Precisamente ya ha pasado 15 minutos de las 22 horas en este sector de la rube. Nosotros nos encontramos ya jurisdicción por parte del municipio de Visco, donde nosotros encontramos. Vamos a llegar donde ha quedado atendida la víctima. Y ustedes pueden observar parte de estos escenarios. Son tres escenarios que se han registrado en este momento. Ustedes pueden observar, amigos televidentes, parte del trabajo que se ha realizado por parte de los bomberos voluntarios. Y esto es lo que usted puede observar. Usted lo lleva en directo a través de esta señal. Y acá ha quedado atendido. ¿Falleció mi oficial? Sí. ¿Falleció la persona? ¿De cuántos años aproximadamente? Aproximadamente le calculamos 13 años. Ya, ¿esto es conductor de una motocicleta, oficial? No, ignoramos. Ya, acá queda una persona fedecida y otra herida, ¿verdad? Y una persona que tenemos atrapada en un vehículo, entonces están trabajando los campañones. ¿Se desconoce cómo se dieron los hechos, oficial? Exactamente. Ya, varias unidades de los bomberos voluntarios fueron, ¿verdad? Exactamente, se está trabajando con equipo especial para extraer a la víctima del vehículo atrapado, ¿verdad? Muchas gracias, oficial. Amigos televidentes, han escuchado ustedes parte de los tres escenarios que ya les hemos explicado. Primero, una víctima. Acá es un joven y posteriormente otra de las personas que aparentemente llevaba la motocicleta y el conductor del vehículo que quedó atendido. Esa es la información que nosotros podemos llevarles desde este lugar de la Roosevelt, la cobertura total que le hemos llevado en el momento cuando se dio este hecho lamentable en este sector. Este fue el reporte que nos dejó Marvin García, quien estuvo en el lugar, en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt, en donde ocurrió este trágico accidente, en donde un menor de edad falleció y su padre resultó herido. Pero vamos a escuchar también las declaraciones de bomberos voluntarios, quienes tuvieron a cargo el atender esta emergencia. En el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt se produjo un accidente vehicular. La que amenetía con placas particulares 039 HLF y la motocicleta con placas M167 FSD, conducida por el señor César Manuel Moreira Carrera, de 42 años. Los bomberos voluntarios procedieron a brindar soporte vital a un menor de edad, pero lamentablemente los esfuerzos fueron negativos. Al lugar se presentó la señora Gladys Gómez de León, quien identificó al niño como Manuel Sebastián Moreira Gómez, de 13 años de edad.